Muy buenos días, es jueves 19 de octubre. Vamos con las noticias que les trae nuestro periódico. Las noticias de ABC. El presidente estadounidense Joe Biden aterrizó ayer en el aeropuerto Ben Gurion, donde fue recibido a pie de pista por su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu. Biden realizaba este viaje relámpago para mostrar una vez más el firme apoyo de Estados Unidos a Israel en su guerra contra Hamas, y lo hizo tan solo unas horas después del ataque a un hospital en Gaza, que provocó un baño de sangre en el que se cuentan los muertos por centenares. En su salud inicial, Biden mostró sus dudas sobre la autoría del ataque, pero señaló la necesidad de una investigación para confirmar quién fue el responsable. Más tarde, en rueda de prensa y tras la reunión formal con el primer ministro israelí, Biden y Netanyahu anunciaron haber alcanzado un acuerdo para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto. Los gazatíes necesitan agua, comida, medicamentos, cobijo, y hoy le he pedido al gobierno israelí, con el que me he reunido varias veces a lo largo de la mañana, que permita la entrada de ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, que tendrá que pasar por controles y que irá únicamente a las manos de los gazatíes, no de jamás. Israel ha aceptado que la ayuda humanitaria comience a enviarse desde Egipto hacia Gaza. Déjenme ser claro, si jamás desvía o roba esta ayuda, demostrará una vez más que no les preocupa el bienestar de los palestinos y, además, evitará que la comunidad internacional pueda entregar esta ayuda. Biden además aprovechó el encuentro para tratar de atemperar los ánimos, pidiéndole a Netanyahu que Israel no cayera en la misma rabia en la que cayó Estados Unidos tras los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Paralelamente a esta reunión, Estados Unidos mostró una vez más sus respaldos sin fisuras a Israel en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vetando la resolución que exigía el establecimiento de unas pausas humanitarias para poder llevar a Gaza los recursos básicos que ahora Israel sí permitirá llevar tras el acuerdo con Biden. Por cierto, este conflicto ha aumentado de manera notoria el riesgo de sufrir un atentado terrorista en otros países. Tras el ataque de ayer contra el hospital de Gaza, Hamas hizo un llamamiento a un viernes de ira que la milicia libanesa de Hezbolá también ha tenido en cuenta. Los responsables de la lucha antiterrorista en España comenzaron a tomar medidas desde las primeras horas tras el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre que desencadenó el conflicto y ha seguido reforzándolas a lo largo de esta semana y media de guerra. Entre ellas se encuentra el refuerzo de las medidas previstas en el nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que también ha supuesto el aumento de la protección en 10 embajadas españolas, tanto en Oriente Próximo como en la Unión Europea. Además, desde Interior se ha pedido a todos los agentes de las fuerzas de seguridad que extremen sus medidas de autoprotección ante el riesgo de sufrir un atentado. En deportes, nueva vuelta de tuerca en el caso Negreira. El juez instructor ha imputado al presidente del Barça, Joan Laporta, por cohecho, administración desleal y falsedad documental, a cuenta de los pagos que Laporta hizo al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante su primer mandato al frente del Club Braugrana. Laporta se une así a los también exdirigentes Sandro Rossell y Josep María Bartomeu, imputados por los mismos ilícitos fruto de los pagos del Barcelona a las sociedades de Enrique Negreira y su hijo Javier Enríquez. Además, ayer también se dio a conocer la lista de convocadas en la Selección Española de Fútbol Femenino para los próximos partidos del conjunto en la Liga de Naciones. Lista a la que ha regresado Jenny Hermoso, a la que la seleccionadora Monse Tomé recupera después de aquella primera convocatoria en la que no fue llamada, según dijo Tomé, para protegerla después del escándalo por el beso de Luis Rubiales. Así lo explicó en rueda de prensa la seleccionadora. En cuanto a Jenny, pues comentar que sí hemos hablado con ella. Creo que en la pasada rueda de prensa, cuando di la anterior convocatoria, di mi explicación del por qué no estaba en aquella convocatoria. Y cuando terminó aquella concentración, pues nos pusimos en contacto con ella. Quizás abierto a aquello, pues dio lugar a alguna especulación, pero no había ningún problema con ella en aquel momento. Era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla, porque creímos que en aquel momento lo mejor para ella y para todos era eso. ¿Es una decisión deportiva? Pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas. Y esas cosas que engloban las sabemos las personas que estamos en el día a día trabajando y tenemos toda la información. Gracias por ver el video.